Esta historia empieza con nuestro amigo Thor en pleno Battle Royale, y le da a este, y a este otro, y ¡uy! Y mientras agoniza, parece que recuerda algo, aunque no está claro qué. Ahora nos transportamos dos días atrás, y estamos en Mumbai, India, y conocemos a Obi, un niño muy noble y pudiente, que pasa el rato con sus amigos y se divierte, y aunque es rico, su situación en casa es solitaria y aburrida. Sí, estoy intentando, pero no logro empatizar con este personaje. Como sea, de lo aburrido que está, se va a un club con sus amigos. ¿Qué edad tiene este man? Parece de 11 años. Y quiere hablarle a una chica, pero es muy tímido, así que su amigo le hace... eh... probar un sándwich. Sí, digamos que se come un sándwich. Es que sí entendí la referencia. Y el sándwich está muy rico y todo, pero llegan unos policías, y les dicen... Ey, ¿ese es tu sándwich? Y los pubertos se hacen encima, pero parece que son policías buena onda. Pero en realidad no son policías, y matan al amigo de Obi y lo secuestran. Parece que Obi es el hijo de un narco muy influyente en India, y este man se entera de que sus enemigos han capturado a su cachorro. Y le dice a su chulí... O recuperas a mi hijo o mando matar al tuyo, perro. Mientras tanto, en Australia, vemos de nuevo a Thor, que aquí se llama Tyler. Y parece que es un tipo muy rudo y muy badass. Y salta a un lago y medita mucho bajo el agua, probablemente sobre el final del hoyo, y de nuevo recuerda algo. Ahora llega a su casa, y ahí está esperándolo una chica bien guapa, que es su amiga, o su jefe, o su agente, o algo así. Y le dice... Pero quiero hablarte de la iniciativa rescate de bebé narco. Y Thor le dice... Sí, sí, a la chingada, acepto la chamba. Y ella le dice... Ay, seguro aceptaste el toque porque andas bien deprimido y quieres morirte. Bueno, a mí me da igual, chao. Tyler llega a la ciudad de Dhaka, y con un grupo de mercenarios descartables, se preparan para atacar al narco que secuestró a Obi. Amir Asif, a quien conocen como el Pablo Escobar de Bangladesh. Y hasta tiene el pelo y todo. Y este es papá narco, que también se llama Obi. Tyler está bien discreto tomándose un cafecito, porque nada llama menos la atención en India que un australiano mamadísimo de un metro noventa. ¡Buen intento, paposo! La cosa es que la banda enemiga se lo lleva para intercambiar, mucha plata, por el pequeño Obi. Y primero tratan de intimidarlo, pero Thor es una roca, y nada le llega. Porque está muerto por dentro, supongo. Pero le enseñan que el niño está bien, y si papá Obi paga, todos estarán felices. Pero papá Obi tiene sus cuentas congeladas porque está preso, por lo que los chicos obtendrán al cachorro a la antigua. Con violencia y tomas muy badass. Y a este lo noquea con una taza, y a este con una mesa, y con una pared, y ¿por qué tenían un rastrillo aquí? ¿Iban a unirse a un estereotipo de Turba Furiosa más tarde? La cosa es que el buen Tyler acabó con todos, y quedaba este niño. Pero como es bien inútil y ni cargar el arma, ¿sabe? Thor le perdona la vida porque de seguro ya tiene suficiente con ser tan noob. Ahora desata a Obi, y le dice... Ahora vemos al malote escobar hindú, y si es muy malo, y hace que maten niños, e intenta hacer a otros cortarse los dedos, es un tipo horrible. Y nos enteramos que encima, tiene la poli local en su bolsillo. Y se empincha bastante cuando se entera de que sus hombres perdieron a Obi. Por lo que le dice a este coronel que cierra en la ciudad y cualquier salida de la misma. Tyler le da agua y chocolate a Obi, y le notifica al equipo que ya lo tiene. Pero los malos empiezan a matar a todo el equipo. Además de la poli corrupta, hay un misterioso asesino persiguiéndolos, y se trata de nada menos que el chuli de papá Obi. Como el niño no entiende nada, Tyler se toma un minuto para explicarle. Parece que este man quiere jugar a ambos bandos y que le paguen dos veces. Y el niño dice que hay que denunciarlo con la policía, pero Tyler le dice que no, porque ellos también están metidos con el enemigo. La cacería continúa en un edificio de departamentos pequeños, y Tyler sigue siendo muy badass, y Obi es más inútil que Ashley en Resident Evil 4. Y hay una pelea a melee, y una pelea con cuchillos, y ahora atropellan a Thor, y el chuli se está llevando al niño, y ahora Thor atropella al chuli. Y él se lleva al niño. Y ahora se tiran del camión, y este explota, y ellos se van bien sigilosos por allí, pero el narco malvado no encuentra sus cuerpos, así que no se la cree. Tyler habla con su amiga, y resulta que el chuli no es un traidor. Lo que sucede es que como tiene sus cuentas bancarias congeladas, papá Obi dejó que el equipo mamadísimo rescate a su hijo, y luego los mató para no pagarles. Así que ahora Thor, aparte de tener al agente de Escobar Hindu detrás de él, también tiene al chuli y a los aliados de papá Obi. Eso está jodido. Y como fueron estafados y nunca les pagaron por el rescate, la amiga le dice a Thor, Oye bro, te enviaré un chopper, pero tienes que dejar al niño. Pero esto no le gusta a nuestro protagonista, porque parece que recuerda a un hijo o hija con mucho dolor y trauma post-guerra, al estilo Frank Castle. La cosa es que se queda con el chico. Ahora vemos al chuli pasándola muy mal y hablando con su familia. Recordemos que esto no lo hace de malo o interesado, sino que al inicio su patrón le dijo que, si no rescataba a hijito Obi, su propio hijo moriría. Sí, es difícil no empatizar contigo, bro. Mientras tanto, Tyler y Obi son atacados por pubertos sicarios. Ya saben, chicos de escasos recursos que se ven inmersos en la vida delincuencial a falta de mejores oportunidades. Todo un tema social, otro día hablamos de eso. La cosa es que, como son menores, Thor entra en modo PG-13 y solo usa fuerza no letal para noquearlos. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el australiano mamadísimo y te matará. Duérmete, niño, rararara. Estadísticamente hablando, la adolescencia no sobrevivirás. Ahora, como están rodeados de policías y escondidos en una alcantarilla, Tyler le pide a su amiga que llame a un tal Gaspar, pues este man le debe la vida a nuestro protagonista. ¿Y ese man cómo va a ayudarlos? ¿Tirándoles incienso a los malos? Perdón, llevo dos meses en cuarentena. Resulta que Gaspar es Hopper de Stranger Things y los rescata, y los lleva a su casa y le sirve un traguito a Thor. ¡Qué agradable sujeto! Mientras tanto, en un club, el narco maloso le dice a uno de sus pubertos secuaces, Debes aprender, chiqui. Thor se te escapó porque no importa qué tan badass seas, siempre habrá alguien más badass que tú. No, en serio, eso dice en la peli. Sí, qué buena línea. Tyler y Obi comparten tiempo de calidad, y hablan de la vida, y nos enteramos de que nuestro australiano amigo tenía una esposa, pero no la ve hace tiempo, y tenía un hijo, pero se le murió hace un par de años. Esa es una historia de origen brutal. Como su hijito estaba muriendo por causa de un linfoma, Tyler no pudo soportar la idea, y se ofreció como voluntario en el ejército de su país, abandonando a su hijo en sus últimos momentos. ¡Desgraciado! Y ahora, mientras el chiqui duerme, Gaspar le dice a Tyler que sería mejor y más piadoso matarlo de un balazo, porque igual no hay cómo ayudarlo, y su papi está en prisión, y tiene la vida jodida. Además, nos revela que trabaja para el narco malévolo. ¡TRAIDOR! Y que, si Torco opera, se divide en 10 millones entre los dos, y este malo ayuda a escapar por la frontera. Pero Tyler se rehúsa, y empieza la pelea por la vida del hijito Obi. Pero el muchacho llega a tiempo, y le dispara al rey mago para salvar a su amigo. Y este man se muere bien tranquilito en el sillón, y Tyler le promete a Obi que lo llevará a casa. Como ya no sabe en quién confiar, llama al chuli de papá Obi, y le dice, Mira, lo único que me importa es que lo lleves con su padre, así que tú escápate con él mientras yo distraigo a los malos y a la poli. Y el chuli acepta. Torre empieza a disparar a todos lados, y los chicos escapan, y nuestro protagonista continúa siendo muy badass. Pero el chuli, como antes era de las fuerzas especiales, también es muy badass, y se abre paso a través de los malos. Por desgracia, el escobar hindú le envía al equipo Stars hindú, y parece que este leal mercenario está perdido. Pero llega la amiga de Tyler con un lanzacohetes legendario y un escuadrón mamadísimo, y se baja el chopper de los malos. Sin embargo, y aunque hizo más kills que Lolito, nuestro leal amigo el chuli se muere. Y de hecho fue el coronel corrupto, quien está de sniper, y también se baja el escuadrón mamadísimo de la amiga. No me extraña porque menudo soplap... Y ahora volvemos a la escena del inicio, y Thor cae, y el coronel va a rematarlo. ¡No! ¡No! Pero la amiga lo mata a él por camper. Creo que el estafador resultó estafado. Thor le dice a Obi, Corre, hacia el helicóptero, perro, yo ya no llego, F por mí. Y el niño está muy sad por perder a su amigo, pero le hace caso. Y así, Tyler con su último aliento, cubre al niño. Y cambia de arma como tres veces, y creo que ya se hizo todas las misiones del pase de batalla. Pero al final le pegan un tiro en el cuello. Y es nada menos que uno de los pubertos que empleaba el escobar hindú. Y el joven sicario escapa, y la amiga está muy sad, y Obi llora mucho. Pero Tyler lo mira como diciendo, Tranquilo bro, voy a un lugar mejor. Así, Thor recuerda a su hijito por última vez, y se deja caer al río, y hace la morición. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ocho meses más tarde, Obi ha vuelto a su vida cotidiana, y el narco maligno igual. Pero mientras este man iba al baño, se le aparece al lado la amiga de Tyler, y le mete un headshot. ¡Ja ja! ¡Adoro los finales felices! Ahora, ¿no sé cómo es que la chica entró al baño de hombre sin ser notada? A no ser... Que ella tenga... ¡Pájaro! ¿Dónde? Y Obi va a la piscina, y también medita un poco bajo el agua, y cuando sale, ve a una figura conocida. ¡I know you! ¡Fin! Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, la mejor forma de apoyarme es dejando un like así de grande, y compartirlo con un amigo. Si quieres que resuma otra película o saga de películas en un futuro video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, quiero aprovechar para agradecer a mis miembros del canal, los suscriptores badass. Si tú también quieres que tu nombre salga al final de todos mis videos, puedes lograrlo volviéndote un miembro del canal. Lo único que tienes que hacer es dar click en la opción que dice unirse, y luego seleccionar el nivel llamado suscriptor badass. No olvides seguirme en Instagram para tener todas las novedades del canal, y en Twitter para los mejores textos y memes. Y todavía no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!